Yo creo que comunismo, socialismo, libre empresa y fascismo son parte de una evolución social. No puedes dar un gran paso de una cultura a otra. Hay sistemas intermedios. Antes de cualquierismo tenemos una vida base. Y la vida base es como acabo de describir sencillamente. Las condiciones requeridas para tomar tu próximo aliento. Y eso involucra al aire que respiras, al agua que obtienes, a la seguridad que tienes, a la educación a la que puedes acceder. Todas estas cosas que compartimos y usamos, y de las que ningún tipo de vida ni de cultura puede prescindir. Así que tenemos que reajustarnos a la base vital. Y la base vital ya no es ningún ismo. Es el análisis del valor vital. Es simplemente una cuestión de hechos históricos que la cultura intelectual dominante de cualquier sociedad en particular refleje los intereses del grupo dominante en esa sociedad. En una sociedad que tiene esclavos, las creencias sobre los seres humanos, los derechos humanos, etc., reflejarán las necesidades de los esclavistas. En la sociedad que, repito, está basada en el poder de algunas personas para controlar y sacar provecho de las vidas y el trabajo de millones de otras, la cultura intelectual dominante reflejará las necesidades del grupo dominante. Por lo tanto, si observas en todos los ámbitos, las ideas que difunden la psicología, la sociología, la historia, la economía política y la ciencia política, reflejan fundamentalmente ciertos intereses elitistas. Y los académicos que lo cuestionan demasiado, tienden a ser dejados de lado o a ser vistos como una especie de radicales. Los valores dominantes de una cultura tienden a sostener y perpetuar lo que es recompensado por esa cultura. Y en una sociedad donde el éxito y el estatus se mide por la riqueza material, no por la contribución a la sociedad, es fácil ver por qué hoy el mundo se encuentra en el estado en el que está. Estamos enfrentando un trastorno en el sistema de valores, completamente desnaturalizado, donde la prioridad de la salud personal y social se ha vuelto secundarias a las nociones perjudiciales de la riqueza artificial y el crecimiento ilimitado. Y como un virus, este trastorno se impregna en todas las facetas del gobierno, los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso el ámbito académico. E incorporados en su estructura, hay mecanismos de protección frente a cualquier cosa que pueda interferir. Discípulos de la religión del mercado monetario, los guardianes autoproclamados del estatus quo, buscan constantemente maneras de evitar cualquier tipo de pensamiento que pueda interferir con sus creencias. Las más comunes de ellas son las dualidades proyectadas. Si no eres republicano, debes ser demócrata. Si no eres cristiano, podrías ser satánico. Y si sientes que la sociedad se puede mejorar enormemente, considerar quizás, no sé, ocuparse de todas las personas, eres tan solo un utopista. Y la más insidiosa de todas, si no estás a favor del libre mercado, seguramente estás en contra de la libertad en sí. Cada vez que escuches la palabra libertad, dicha en cualquier lugar, o injerencia del gobierno, significa descodificada, bloqueo de la maximización de la conversión de dinero en más dinero para los poseedores de dinero privado. Eso es. Todo lo demás que digan, oh, necesitamos más productos para la gente, oh, esto es la libertad frente a la tiranía, etc. Cada vez que lo veas, lo puedes descodificar de esta manera, y creo que encontrarás una correlación unívoca cada vez que lo usen. Y de todos los mecanismos de defensa de este sistema, hay dos que surgen repetidamente. El primero es la idea de que el sistema ha sido la causa del progreso material que hemos visto en este planeta. Pues, no. Básicamente, existen dos causas fundamentales que han creado el aumento de la llamada riqueza y del crecimiento de la población que vemos hoy en día. Uno, el avance exponencial de la tecnología de producción, por lo tanto, el ingenio científico. Y dos, el descubrimiento inicial de la abundante energía de hidrocarburos, que actualmente es la base del sistema socioeconómico entero. El sistema de libre mercado, capitalista, sistema monetario de mercado, como quieras llamarlo, no ha hecho nada excepto montarse sobre la ola de estos acontecimientos, con un sistema de incentivos distorsionado y un extremadamente azaroso y desigual método de utilización y distribución de esos frutos. La segunda defensa es un prejuicio social agresivo generado por años de propaganda que ve cualquier otro sistema social como una ruta a lo que llaman tiranía, mencionando casualmente los nombres de Stalin, Mao, Hitler y las cifras de muertes que causaron. Bien, por muy despóticos que estos hombres hayan sido, junto con los efectos sociales que perpetuaron, cuando se trata del juego de la muerte, cuando se trata de asesinatos sistemáticos diarios y masivos de seres humanos, nada en la historia se compara con lo que tenemos hoy. Hambrunas, al menos durante el último siglo de nuestra historia, no han sido causadas por la falta de alimento, han sido causadas por la relativa pobreza. Los recursos económicos estaban tan injustamente distribuidos que los pobres simplemente no tenían suficiente dinero con el que comprar la comida que hubiera estado accesible, si hubieran podido pagar por ella. Este sería un ejemplo de violencia estructural. Otro ejemplo, en África y en otras áreas, me enfocaré particularmente en África, decenas de millones de personas están muriendo de SIDA. ¿Por qué están muriendo? No es porque no sepamos cómo tratar el SIDA. Tenemos millones de personas en los países ricos que lo llevan estupendamente bien, porque tienen medicinas que tratarán la enfermedad. Las personas de África quienes mueren de SIDA no están muriendo a causa del virus VIH, están muriendo porque no tienen el dinero con el que pagar por las medicinas que los mantendrían con vida. Gandhi vio esto. Dijo, la forma de violencia más mortal es la pobreza. Y eso es absolutamente cierto. La pobreza mata mucha más gente que todas las guerras de la historia. Más personas que todos los asesinos de la historia. Más que todos los suicidios de la historia. No solo la violencia estructural mata más gente que toda la violencia de comportamiento junta. La violencia estructural es también la mayor causa de la violencia de comportamiento. Cuanto más pobre eres en este país en promedio, peor es tu salud. Esto nos dice algo muy importante. La conexión entre la salud y la pobreza no es por ser pobre, sino por sentirse pobre. Cada vez más, se reconoce que el estrés crónico tiene una influencia importante en la salud. Pero la fuente de estrés más importante es la calidad de las relaciones sociales. Y si hay algo que disminuye la calidad de las relaciones sociales es la estratificación socioeconómica de la sociedad. Lo que la ciencia ha demostrado ahora es que independientemente de la riqueza material, el estrés de simplemente vivir en una sociedad estratificada conduce a un enorme espectro de problemas de salud pública. Y cuanto mayor es la desigualdad, peores son los problemas. Esperanza de vida Más alta en los países más igualitarios. Abuso de drogas Menos en los países más igualitarios. Enfermedad mental Menos en los países más igualitarios. Capital social Es decir, la capacidad de las personas de confiar en los demás Naturalmente, mayor en los países más igualitarios. Resultados educativos Superiores en los países más igualitarios. Tasas de homicidio Menos en los países más igualitarios. La delincuencia y los índices de encarcelamiento Menos en los países más igualitarios. Y sigue y sigue. La mortalidad infantil, la obesidad, tasa de nacimientos de madres adolescentes son menores en países con más igualdad. Y quizá, lo más interesante, innovación. Es mayor en países con más igualdad. Lo cual desafía la vieja noción que una sociedad competitiva y estratificada es de alguna manera más creativa e inventiva. Además, un estudio realizado en el Reino Unido llamado el Whitehall Study confirmó que hay una distribución social de enfermedad a medida que vas desde la cima de la escalera socioeconómica hacia abajo. Por ejemplo, se encontró que los travesaños más bajos de la jerarquía social tenían cuatro veces más incidencias de mortalidad por enfermedades cardíacas comparado con los travesaños más altos. Y este patrón existe al margen del acceso a servicios de salud. Así, mientras peor sea el relativo estatus financiero de una persona, peor será en promedio su salud. Este fenómeno tiene sus raíces en lo que podría calificarse estrés psicosocial y que reside en la base de las más grandes distorsiones sociales que infestan nuestra sociedad actual. Su causa el sistema de mercado monetario. No se equivoquen. El mayor destructor de la ecología. La fuente más grande de desperdicio, agotamiento y contaminación. El mayor proveedor de violencia, guerra, crimen, pobreza, maltrato animal e inhumanidad. El generador más grande de neurosis social y personal. Desórdenes mentales, depresión y ansiedad. Sin mencionar, la fuente más grande de parálisis social que nos detiene de movernos hacia nuevas metodologías de salud personal, sostenibilidad global y progreso en este planeta. No es algún gobierno o legislación corrupta. No es una corporación deshonesta o cártel bancario. No es un defecto en la naturaleza humana. Y no es un secreto cabal o culto que controla el mundo. Es, de hecho, el sistema socioeconómico en sí, en su propia fundación. El petróleo es la base de y está presente por toda la estructura de la civilización humana. Hay 10 calorías de energía de hidrocarburos, petróleo y gas natural en cada caloría de comida que tú y yo comemos en el mundo industrializado. Los fertilizantes se hacen a partir de gas natural. Los pesticidas se hacen con petróleo. Manejas máquinas propulsadas por petróleo para plantar, arar, irrigar, cosechar, transportar, empaquetar. Envuelves la comida en plástico. Eso es petróleo. Todo el plástico es petróleo. Hay 7 galones de petróleo en cada neumático. El petróleo está en todos lados. Es ubicuo. Y es solo por el petróleo que hay 7.000 millones de personas o casi 7.000 millones de personas en este planeta ahora mismo. La llegada de esta energía fácil y barata que es, por cierto, equivalente a millones de esclavos trabajando 24 horas al día, cambió el mundo de un modo tan radical durante el último siglo que la población se ha incrementado 10 veces. Pero para el 2050, las reservas petrolíferas serán capaces de mantener a menos de la mitad de la población mundial actual en su presente modo de vida. Entonces, la magnitud del ajuste para vivir de modo diferente es enorme. Hoy el mundo está usando 6 barriles de petróleo por cada uno hallado. Hace 5 años se usaban 4 barriles de petróleo por cada barril hallado. Dentro de un año se estarán usando 8 barriles de petróleo por cada uno hallado. Lo que me inquieta es la falta de cualquier esfuerzo real de los gobiernos mundiales y de los líderes de la industria mundial por hacer algo diferente. Tenemos esta especie de intentos de generar más energía eólica y quizás hacer algo con la mareo motriz. Tenemos intentos de hacer nuestros coches un poco más eficientes, pero no hay nada que realmente haga parecer que se acerca una revolución. Todo esto tiene muy poca relevancia y creo que es bastante aterradón. Y los gobiernos que son dirigidos por estos economistas quienes realmente no aprecian de qué estamos hablando tratan de estimular el consumismo para restablecer la prosperidad pasada. con la esperanza de que pueden restablecer el pasado. Están imprimiendo todavía más dinero que aliciendo de cualquier garantía. Así, si la economía mejora y se recupera y el famoso crecimiento regresa, será solamente pasajero porque en un corto periodo de tiempo, contado en meses más que en años, volverá de nuevo a traspasar la barrera del abastecimiento. Habrá de nuevo un alza súbita de los precios y una recesión más profunda. Así que pienso que nos dirigimos a una serie de círculos viciosos. Actualmente, la producción mundial de petróleo es de alrededor de 86 millones de barriles por día. A lo largo de 10 años, estás viendo cerca de 14 millones de barriles al día teniendo que ser reemplazados. No hay nada disponible que pueda siquiera acercarse a satisfacer el 1% de este tipo de demanda. Si no hacemos algo rápidamente, habrá una gran deficiencia energética. Creo que el gran error está en no haber reconocido hace una década más o menos que necesitaba hacerse un esfuerzo concertado para desarrollar estas formas sostenibles de energía. Creo que esto es algo que nuestros nietos mirarán hacia atrás con total incredulidad. Ustedes sabían que estaban tratando con un bien limitado. ¿Cómo pudieron construir su economía alrededor de algo que iba a desaparecer? Por primera vez en la historia de la humanidad, la especie se enfrenta al agotamiento de un recurso básico central a nuestro actual sistema de sobrevivencia. Y el remate de todo el asunto es que, aún con el petróleo haciéndose más escaso, el sistema económico aún impulsará ciegamente su modelo canceroso de crecimiento para que la gente pueda salir y comprar más vehículos impulsados con petróleo para generar PIB y trabajos aumentando el declive. ¿Hay soluciones para reemplazar el edificio de la economía de hidrocarburos? Por supuesto. Pero el camino que se necesita para lograr estos cambios no se manifestará a través de los protocolos del sistema de mercado requeridos, pues las nuevas soluciones solo pueden ser implementadas a través del mecanismo de ganancias. La gente no está invirtiendo en energías renovables porque no vale la pena económicamente tanto en el corto como a largo plazo. Y el compromiso necesario para que esto ocurra solo puede pasar con graves pérdidas económicas. Por lo tanto, no hay incentivo monetario y dentro de este sistema si no hay incentivo monetario las cosas no suceden. Y encima de todo, el cénit del petróleo es solo una de las muchas consecuencias que surgen de este cuasi-desastre ferroviario socioambiental cuya velocidad va en aumento hoy. Otros incluyen la disminución de agua dulce, el sustento mismo para nuestra existencia, que muestra que actualmente hay escasez para 2,8 mil millones de personas y que esta va en camino de alcanzar los 4 mil millones para el 2030. Producción de alimentos. La destrucción de tierras cultivables de donde viene el 99,7% de todos los alimentos destinados para el consumo humano hoy en día está ocurriendo hasta 40 veces más rápido de lo que se reabastece. Y en los últimos 40 años el 30% de la tierra cultivable se ha convertido en tierra improductiva, sin mencionar el hecho de que los hidrocarburos son la columna vertebral de la agricultura de hoy y como estos disminuyen también lo hará el suministro de alimentos. En cuanto a los recursos en general, con nuestros modelos actuales de consumo para el año 2030 necesitaremos dos planetas para continuar a este ritmo, sin hacer mención de la continua destrucción de la biodiversidad vital causando espasmos de extinción y la desestabilización del medio ambiente en todo el mundo. Y con todas estas disminuciones nos encontramos con el crecimiento casi exponencial de la población que para el año 2030 podría haber más de 8000 millones de personas en este planeta. Solo la producción de energía tendría que aumentar un 44% en 2030 para satisfacer dicha demanda. Y de nuevo, ya que el dinero es el único promotor de la acción, vamos a esperar que algún país de este planeta vaya a ser capaz de costear los enormes cambios necesarios para revolucionar la agricultura, el tratamiento de aguas, la producción de energía, etc. Cuando la deuda global es un esquema de pirámide que lentamente está deteniendo el mundo entero, sin mencionar el hecho de que el desempleo que ves hoy en día se va a convertir en normal por la naturaleza del desempleo tecnológico. Los trabajos no van a volver. Y finalmente una amplia perspectiva social. Desde 1970 hasta 2010 la pobreza en este planeta se duplicó a raíz de este sistema. Y dado nuestro estado actual ¿crees honestamente que verás algo menos que más duplicación, más sufrimiento y más hambruna? No va a haber ninguna recuperación. Esta no es una larga depresión de la que algún día vamos a salir. Yo pienso que la próxima fase que vamos a ver después de la siguiente ronda de colapsos económicos es inquietud civil en masa. Cuando los cheques de desempleo dejen de ser pagados porque los estados no tienen más dinero. y cuando las cosas se tornen tan mal que la gente pierda confianza en sus líderes electos demandarán un cambio si no nos matamos unos a otros en el proceso o destruimos el medio ambiente. Tengo miedo de que lleguemos al punto de no retorno y eso me preocupa sin cesar. Hacemos todo lo que podemos para evitar esa condición. está claro que estamos al borde de una gran transición de la vida humana. Eso a lo que nos enfrentamos ahora es un cambio fundamental en la vida que hemos conocido durante el siglo pasado. Tiene que haber una relación entre la economía y los recursos de este planeta. Los recursos son por supuesto la vida animal y vegetal, la salud de los océanos y todo lo demás. Este es un paradigma monetario que no parará hasta que no haya matado al último ser humano.